Y bueno, mis siguientes invitados son dos jóvenes actores de Hollywood. Fíjate, ella viene de la serie Shameless y él de Middle, con ustedes, Katia Ortiz y Brooke Shardelli. ¡Ahí wey! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! 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 A ver, Villalbando, ¿qué tienes que decirle a los invitados de ahora? ¡Grandes invitados espectaculares! ¡Qué cuerpazo! ¡Ay, gracias! ¿Cómo haces para tener ese cuerpazo, Katia? Mucho ejercicio. ¿En la caminadora ahora? De todo, de todo. Muchos ejercicios. Porque a la que le gusta comer, pues... ¿A la que le gusta qué? ¡Comer! ¡Ah, comer! ¡Ah, comer! ¿Qué pensaste tú? No, nada, Villalbando. Oye, entonces haces mucho ejercicio. Ok, así un consejo que me digas, mira, Plátano, ¿quieres bajar esa panza? Haz esto. ¿Qué me recomiendas? Pues no comas tantas sortillas. No, no. ¿El sexo es bueno? De todo ejercicios. ¿Con qué posición se quema? ¡Ay, no! ¡Ay, ya, ya, ya! Oye, a ver, platícame un poquito de tu vida, Katia. Yo sé que creciste en un barrio, pues un barrio muy complicado de aquí de Los Ángeles, ¿no? Boyle Heights. En Boyle Heights. Yeah. Pero a ver, ¿cómo es posible que una mujer de un barrio pueda salir y volverse una gran actriz como lo eres tú? Pues, porque lo que uno quiere se puede conquistar. Todo lo que uno quiera hacer se puede conquistar. No importa de dónde viene, dónde crecimos, a dónde... Todo lo que uno quiera hacer, sí se puede. Claro. Oye, Katia, ahora estás en Shambles. Cuéntanos un poquito de esta, de esta historia de Shambles. Mi papel es dominicana, se llama Juanita. Juanita. Y ella viene, este... Él, su esposo y su baby, este, quedamos homeless. Y pues, Gallagher nos, este... Nos... Nos adoptan. Nos aceptan la casa y nos adoptan y estamos, este, viviendo ahí en la casa con él. Y como no tenemos dinero para pagarle, yo voy con mi bebé, voy limpiando lo que puedo. Le tengo ahí todo bien, nice y limpio. De por sí es un relajo ya esa casa y luego con ustedes ahí, qué bárbaro. El dueño de la casa es una persona alcohólica. Sí. Es una persona alcohólica. Con muchos hijos. Vive con seis hijos. Híjole, ¿cómo es vivir en una casa tan pequeña y con tanta gente? Crazy, crazy. No, y aparte es una problemática real porque también aquí en Estados Unidos hay mucha gente que vive así realmente. Oh, yeah, oh, yeah. I don't know, yo no, yo vengo de familia, bueno, de tías y primos y todos es grandote, pero de nosotros tengo dos hermanos y yo. Y nosotros teníamos que tener nuestro propio baño y ellos los propios baños porque... Eran separados. Ya, ya, ya no me puedo imaginar vivir con tanta gente después de esperar el baño y be like, come on, I gotta go, or... Oye, de verdad que muchísimas felicidades, no se pueden perder, Shameless. Es la nueva temporada, ¿no? Sí. Todos los domingos. Todos los domingos. Y también es un honor tenerte aquí, Mikael Brown. ¿Cómo estás? I'm good, thank you so much. Oye, tú tienes un trabajo súper divertido. Yeah, I mean, absolutely, I get, you know, to act for a living is such a great job. And, you know, getting to play a character who, you know, dresses up in, you know, crazy costumes and it gets into weird shenanigans, it's a great career to have. Claro. Pero, a ver, te voy a hacer una pregunta porque yo sé que tú traes una historia ahí de vida, pero rarísima. Fíjense, fíjense nada más este c***o. Entró a estudiar matemáticas. Sus padres se gastan como 220 mil dólares más o menos en la carrera, en la maestría. Y de repente, al final, ya que termine y que le dan su título, ya de matemático, pero c***o, ¿eh? Dice el señor, ¿sabes qué? Que las matemáticas me aburren. Quiero ser actor. ¡Wow! Y se va de actor. ¿Qué te dijeron tus papás en ese momento? Yeah, I mean, I went to Chapman University down in Orange County and it was good. And I wanted, you know, I knew acting, you don't have to have a degree necessarily for it. So, might as well go ahead and do something a little different. And I went with math and then I graduated and the real world hit me. And, you know, I decided, you know, I'll go for acting full-time, why not? And so, my parents just said, all right, well, go for it. At least you have your math degree as a backup plan. Wow. Yeah. Pues sí, y ya después de actor, me pagas lo que le invertía la carrera de matemática. Yeah, exactly. Pero fíjate que eres un hombre muy afortunado porque bendito Dios te está yendo muy bien ahora con tu carrera de actor. Ay, güey. Yeah, thank you, thank you, thank you. No, pues imagínate nada más ahorita estás en The Middle. Yeah, yeah, I mean, the success with The Middle is such a blessing, definitely. I got, actually, when I was still in high school, the role, and so then I came out here for college and I was able to balance both of working and going to school at the same time. So, I was able to get the best of both worlds. ¿Qué dicen tus papás ahora que estás triunfando como actor? Yeah, I mean, I mean, they're so proud, and I mean, they've been, you know, in my corner since day one, and so, you know, just having their support and kind of go with me through the high points and the low points, and then especially when you're in the high points and having them in your corner, and, you know, they support you no matter what. It is the best feeling in the entire world. Increíble. Muchísimas felicidades, y ha sido un honor tenerlos aquí en Noches con Platanito. Muchísimas gracias. Thank you so much. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!